hola amigos amigas del war of warcraft hoy vamos de farmeo a la cuenca de sol azar vamos a verlo en el mapa nos encontramos en acero en rasga norte en rasga norte nos hemos ido hasta lo vemos a la izquierda del mapa sobre todo un territorio verde que se llama cuenca de sol azar en este momento me encuentro en el centro en el corazón del río y lo que vamos a hacer es partir desde aquí en un pequeño recorrido para ir encontrando los materiales de farmeo que sobre todo se encuentran en esta zona cuando farmeo por aquí bueno pues es un buen punto de partida el corazón del río donde como vemos ya nos empezamos a encontrar puntos de farmeo de el lirio atigrado cuando farmeamos lirio tirado a la vez nos da vida cristalizada con lo que conseguiremos hacer vamos a ver las vidas cristalizadas que tengo ya que hacemos una vida cristalizada grande una vida eterna perdón con 10 vidas cristalizadas una vida eterna bien continuamos volando que ya habéis visto que me he caído al clicar las las 10 motas de vida bueno que nos vamos a encontrar este tema en este mapa este mapa es sobre todo muy rico en tres materiales bueno cuatro tenemos lengua de víboris tenemos mucha del lirio atigrado también encontramos trébol de oro y en cuestión de menas la que nos vamos a encontrar es sobre todo la saronita a que la tengo aquí la mina de saronita es posible encontrarnos probablemente a alguna pequeña mena d de cobalto pero son menos posibles de encontrar sobre todo en este mapa que como os digo pues mira aquí nos hemos encontrado trébol de oro por cierto cuando se farmea trébol de oro junto al trébol es donde nos encontramos la ortiga mortal la ortiga mortal no se encuentra como material por separado sino que es necesario parmearlo junto a ese material junto al trébol de oro continuamos ahí tenemos una mena y como vemos nos da tierra cristalizada que igualmente aquí tenemos las tierras que nos da una tierra eterna la tierra eterna y las vidas eternas todo esto son farmeando estos materiales como veis he subido desde el corazón del río hasta el pilar iluminado de aquí bueno pues hago no sigo por la parte aquella de la nieve porque me da pocos resultados hago un pequeño recorrido para acá y después ya sigo el el borde de las rocas el borde del mapa sobre todo pues para ir farmeando tanto menas como plantas como veis es un mapa rico en las dos cosas podremos ir farmeando perfectamente la saronita y las plantas que nos encontremos por el camino porque es un mapa muy muy rico en estos materiales así que es coger un personaje sobre todo que pueda farmear ambos materiales para hincharte a conseguirlos porque realmente es un mapa en el que bueno si bien es sólo con un personaje que solamente puedes farmear o plantas o menas pues la verdad estaría desperdiciando mucho mucho material aquí tenemos aves todos estos son de misiones continuamos haciendo círculo como veis por aquí ahí es donde están pues unos dragones para misión aquí ya bajo por lo normal cuando bordeo también esas rocas nos podemos encontrar alguna cosita bueno habéis visto también farmeando plantas también me ha tocado un loto de escarcha estos se encuentran en plantas que ya lo veremos en otro en otra sección de mapa por sí solas o salen aleatorias pues no es que tengan mucha probabilidad pero de vez en cuando va saliendo alguno pues igual farmeando plantas aquí rodeo esta zona aquí tenemos este otro lago mira donde nos encontramos ya estamos en el lago lo rodeo porque muchas veces también hay por aquí menos vemos que estos lagos son muy buenos para aquellos que busquen también pesca puesto que aquí hay bancos de pesca sobre todo de medusas aquí haciendo un poquito porque ahí arriba también suele haber alguna mena muchas veces nos colocan las menas en zonas donde sí o sí tenemos que pasar a hacer misiones no la mena son plantas no porque es todo lo que queremos farmear aquí lo recorro y tenemos uno rico en saronita también si farmeáis por aquí es interesante que os activéis algún addon de rastreo de rares porque suele haber bastantes hay unos cuantos y cuando matas esos rares pues la mayoría de las veces te da una recompensa de equipo azul o también hay logros pues distintos no y además son unos cuantos hay un un tiranosaurus rex tenemos también un ave que es además súper bonita para los cazadores también hay un tigre raro este este de aquí no este es de una misión pero estos tigres están muy bonitos muy chulos para aquellos que son cazadores esos están geniales y bueno chicos pues desde aquí lo que hago ya pues es hacer el recorrido bordeando el mapa y farmeando todo cuando tenga a mi alcance tanto planta plantas como menas espero por lo menos que os haya sido de utilidad al menos ya sabéis que es un territorio muy rico para farmear este tipo de materiales espero que el vídeo os haya sido de utilidad un beso enorme a todos y nos vemos pronto